Música La pibita quiero, me he dicho obviamente con el chico chumeneo Mirándola con la hora todo su cuerpo entero Me miró con la base, la pibita quiero Y suavemente comienzo con su venido Mirándola con la hora todo su cuerpo entero Y quiero gracias en alto de todos los cumbiamberos Música Cuando escuche mi cumbia, esta mujer no se va a poder controlar Cuando escuche mi cumbia, esta mujer no se va a poder controlar Los pibes dame las palmas, que van a pesar la fiesta Los pibes dame las palmas, que van a pesar la fiesta Mujeres hay un montón, con su cuerpo entero Y si hay que bailar, que con el chico chumeneo Las pibitas quiero, me he dicho obviamente con el chico chumeneo Mirándola con la hora todo su cuerpo entero Me miró con la base, la pibita quiero Y suavemente comienzo con su venido Mirándola con la hora todo su cuerpo entero Y quiero gracias en alto de todos los cumbiamberos Música Cuando escuche mi cumbia, esta mujer no se va a poder controlar Cuando escuche mi cumbia, esta mujer no se va a poder controlar Los pibes dame las palmas, que van a pesar la fiesta Los pibes dame las palmas, que van a pesar la fiesta Mujeres hay un montón, con su cuerpo entero Y si hay que bailar, que con el chico chumeneo Las pibitas quiero, me he dicho obviamente con el chico chumeneo Mirándola con la hora todo su cuerpo entero Me miró con la base, la pibita quiero Y suavemente comienzo con su venido Mirándola con la hora todo su cuerpo entero Y quiero gracias en alto de todos los cumbiamberos Música 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 El otro día va a pelear con la señora Quiero ver a todo el mundo Bailando de rochados Quiero ver a los borrachos Que levanten bien las manos Que levanten bien las manos Todos los borrachos con las manos arriba Todos los borrachos levantando las manos Porque hay una moraleja Que no hace palma, se deja, se deja Quiero ver a todo el mundo Bailando de rochados Quiero ver a los borrachos Que levanten bien las manos Que levanten bien las manos Todos los borrachos cuando nos vamos de joda La pasamos viola y bailamos toda hora Todos los borrachos cuando nos vamos de joda Volvamos al otro día revolcados en la tierra Volvamos al otro día revolcamos la señora Quiero ver a todo el mundo Bailando de rochados Quiero ver a los borrachos Que levanten bien las manos Que levanten bien las manos Todos los borrachos con las manos arriba Todos los borrachos levantando las manos Porque según la moraleja Que no hace palma, se deja, se deja 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 Y ahora tu fuerza las palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba ¿Cómo es? Esa Jalao yo estoy, jalao yo estoy Jalando en la tira con boxeo yo voy Jalao yo estoy Jalando en la tira con boxeo yo voy Jalao yo estoy, jalao yo estoy, jalando en la tira con box, yo voy Jalao yo estoy, jalao yo estoy, jalando en la tira con box, yo voy Jalao yo estoy, jalao yo estoy, jalando en la tira con box, yo voy Jalao yo estoy, jalando en la tira con box, yo voy Jalao yo estoy, jalando en la tira con box, yo voy La guacha esturra, esturra, zorra Mueve la burra, esturra, zorra Y baja, baja, zorra, zorra La guacha esturra, zorra, zorra